Porque queremos devolver el respeto por el hincha y recuperar nuestro querido club. Porque queremos que todos sean bienvenidos en nuestra casa. Porque este es el principio de una nueva era donde vos sos el protagonista. Porque cada uno de nosotros recuerda desde qué rincón del Monumental vivió cada logro, cada gol, cada vuelta olímpica. Ahora podés elegir el lugar del estadio que más te gusta para gritar los goles de arriba. Reservá hoy y para todo el campeonato tu lugar en el Monumental. ¿Cómo? Es muy fácil. Registrate por única vez en el sitio oficial de arriba. Ingresá con tu contraseña y seleccioná desde qué lugar del estadio querés ver a River todo el campeonato. Retirá tu carnet que te permitirá ingresar a todos los partidos de local. Y listo, ya tenés asegurado tu lugar en el Monumental. Y no te olvides, algunas tribunas tendrán un costo adicional que se paga por única vez en cada campeonato con el que ayudarás a solventar este nuevo sistema más justo y equitativo. Para ingresar al estadio deberás adjuntar siempre tu carnet de socio. Las credenciales son personales e intransferibles. Bienvenido al Monumental.